¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está Julio? La verdad que sí, tenemos la ciudad repleta de visitantes. Los habituales visitantes que nos eligen durante el año y en el verano, pero también nuestros hermanos uruguayos que se han volcado a disfrutar de Colón. Y bueno, estamos con todas las actividades que proponemos para este tiempo, ¿no? Estamos escuchando de fondo acá la batucada porque el viernes arrancan los corzos, los tradicionales corzos colorenses, una actividad muy linda, muy querida para nuestra ciudad, identitaria y que la vivimos con mucha alegría. A partir del 4 de febrero tenemos artesanía que se viene con todo y bueno, y estamos con la gestión de toda la temporada que por supuesto es hermoso ver la ciudad así, pero te demanda también mayor esfuerzo en todos los servicios y estamos abocados a eso, pero muy contentos porque como digo siempre el turismo es trabajo y cuando uno ve trabajando a todos los comercios, los prestadores turísticos y todos aquellos que viven del turismo, le da mucha alegría porque para eso trabajamos, ¿no? Bueno, señor, el turismo es una industria que no para, ¿eh? Nosotros tenemos la fortaleza en este año que pasó desde septiembre del año 2021 hasta el momento, no ha parado en ir gente a la ciudad y eso es algo importante para nosotros porque logramos romper la estacionalidad que tenía nuestro destino turístico que generalmente eran los meses de temporada alta, enero y febrero, algo de diciembre. Bueno, hoy tenemos visitantes todo el año y eso es muy importante porque el turismo, yo te lo decía, el turismo trabajo, el turismo desarrollo y si nosotros podemos tener durante todo el año un nivel importante de visitación como lo hemos tenido, todos trabajamos y eso genera desarrollo. Así que contentos porque Colón tiene permanente Colón y la microregión también porque todos aquellos que eligen Colón van a visitar otras ciudades en la microregión y eso genera desarrollo regional, ¿no? Señor, el colonense, el vecino, apoya todo este tipo de eventos, todo este tipo de movimiento para el verano. Esto, por ejemplo, los corzos colonenses, la artesanía... Es parte de la identidad de los colonenses, no solo que lo apoyan, sino que lo viven y lo viven con alegría. Nosotros pensamos una forma de hacer gobierno que tenga que ver con preparar la ciudad para el visitante, pero que, mejor dicho, prepararla a la ciudad para el colonense, pero cuando venga el visitante que la pueda disfrutar y eso, digo, cada vez que hacemos una propuesta la pensamos en el colonense, ¿no? Digo, corzos, recién yo lo decía, una entrada muy, muy popular de 100 pesos para los menores y 200 para los mayores. Artesanía, también pensamos en un esquema que beneficia al colonense y que el colonense se acerca a la fiesta. Y el turismo es nuestro motor de desarrollo hasta el momento, ¿no? Nosotros hoy ya estamos planificando nuestro parque industrial que va a ser otro aporte en nuestro desarrollo, pero hoy vivimos del turismo y de una o de otra manera nos vemos beneficiados con el turismo. Así que el colonense lo apoya, lo trabaja. Y, bueno, también es cierto que esto es un acostumbramiento, ¿no? Cuando vienen muchos visitantes, por ahí el colonense se retrae un poquitito porque sabe que hay muchos visitantes para los servicios. No estamos acostumbrados por ahí a esperar como sí están los visitantes que nos eligen. Entonces, digo, se va dando naturalmente, ¿no? Vivimos la temporada y el colonense hoy lo podemos ver en el río, en los espacios públicos. Está volcado a disfrutar la ciudad, que es, digo, un poco el objetivo que teníamos cuando pusimos en valor todos los espacios públicos. Señor, hableme de artesanía, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, con altísima expectativa porque, bueno, hemos preparado una fiesta que va a ser una gran fiesta. Esto, digo, tiene que ver con cómo la hemos pensado, con esto que yo te decía de que el colonense la viva a la fiesta. No solo vamos a tener una entrada del 50% para el colonense, sino también que pensamos en sostener la noche gratuita del miércoles para que todo aquel que quiere ir a la fiesta, desde donde sea, pueda venir a nuestra fiesta. Y cuatro mañanas que van a ser gratuitas para que no solo el que quiera venir a visitar la artesanía pueda hacerlo, sino también para que nuestros artesanos puedan comercializar, ¿no? Que es otra de las cosas que buscamos en esta fiesta. Planteamos una grilla muy, muy linda, muy, la verdad que muy llamativa y con muchas expectativas. Ya estamos vendiendo un buen nivel de entradas y de platea. Así que con muchísima expectativa para que se viva, como decimos siempre, que nuestra fiesta sea una fiesta, ¿no? La última. La última.